Expresa una concepción moral y una conducta política a través de casi 120 años de historia. No hay un radical que tenga que agachar la frente ante un vecino. No hay un radical que tenga que agachar la frente porque está tindado de antidemocrático o de ladrón simplemente. Por eso podemos salir tranquilos y con orgullo a decirle a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que hay un partido político que tiene 120 años de historia y que en estos 120 años de historia ha hecho de la justicia social, de la igualdad, de la moral y de la ética política su bandera. Esa es nuestra plataforma y ese es el compromiso que deberemos asumir todos y cada uno de los candidatos que nos vamos a representar. Gracias. Muy bien, hemos escuchado la palabra del candidato a diputado provincial con este acuerdo cívico y social, Carlos Cacho García. Y agradecemos también la presencia de Walter Martelo que va en primer lugar como candidato a diputado provincial. Un aplauso, muchas gracias por estar presente a uno de nuestros candidatos a diputado provincial. Con firmeza en estos 15 días al triunfo adhiere Ricardo Sánchez, candidato a diputado provincial. Gracias. 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 Gracias.